Aleluya Te adoramos mi Padre Gracias Señor Gracias Señor Yo no sé que vos serás Señor Que te amas con el corazón Que quisiera estar siempre en ti Que quisiera hacerte más Sí Señor Yo lo sé Que también me amas Sí Señor Me amas tú Yo también Te amo a ti Gracias Padre Así te alabamos mi Padre Así te adoramos Espíritu Santo Aleluya 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 Sí Señor Yo lo sé Yo lo sé Aleluya Aleluya